Lorencillo Córdoba llora por los presupuestos perdidos. Esto solo pasa en México. Uno de los últimos juniors perfumados de la casta salinista, atracomolquista acaba de soltar su coletazo y su estertor. Es un supuesto intelectual por cual, de esos que se dedicaron a conseguir el apoyo de los plumíferos y locutores orgánicos para asaltar los organismos constitucionales autónomos y desde ahí favorecer los intereses de la cúpula de políticos convertidos en empresarios consentidos. Se trata de Lorenzo Córdoba Vianelo, impuesto como presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, utilizado como punta de lanza para crear las fallidas OPLES, organizaciones electorales en los estados bajo la dependencia del INE, sometidas a los dictados del peñismo, torcer los resultados y generar pingües negocios en beneficio de los ganones de siempre. El mismo que, como presidente consejero, se hizo el oxiso en la pasada campaña electoral para permitir que el Partido Revolucionario Institucional, hoy en franja y extinción, se abalanzara sobre los ciudadanos del campo y de las regiones apartadas para comprarles 10 millones de credenciales y facilitar el triunfo del telonero de Alejandra Guzmán, José Antonio Meade. Permitió que la estructura priista barrera literalmente los padrones para fincar de manera espuria el objetivo y dejar una estela de traición y desconfianza que sólo a ellos se les podía ocurrir. Estaban tan desesperados que era la única forma, aseguraban en altos cenáculos, de lograr la continuidad del sistema neoliberal. Córdoba Vianelo, el petimetre a modo que encontraron en la cúpula. Córdoba Vianelo, el hijín de Arnaldo, del mismo apellido, es el traumado presidente consejero que se mofaba de los grupos indígenas que se atrevían a visitar el INE para pedir su protección electoral y la salvaguarda de sus derechos humanos. Arnaldo fue aquel rabanito que se brincó a la grilla a través de la representación proporcional. Córdoba Vianelo, el que se cansaba de repetir en entrevistas pagadas, yo me crié en las manifestaciones, la conciencia cívica se hacía en el interior de mi casa, estudié en Turín, transito frecuentemente frente a la bolsa de valores y eso no me convierte en accionista, y mil zarandajas más que profirió para ir construyendo una imagen de padre de la patria que superara la de José Woldenberg, un artificio del sistema sedillista sin llegar a percatarse de que sus entrevistadores bien pagados y colmilludos hasta lo llegaron a agarrar de patiño. Siempre fue el asmerreír de la bombardeada democracia del rancho grande. Córdoba Vianelo, el petimetre a modo que contrataron en la cúpula para tapar la falta de alma del aparato electoral priista. Finalmente no era un grupo de dirigentes de masas, no tenía un sistema de instituciones sociales, solo era una pandilla de rateros y oportunistas desorganizados. Ojos cerrados y oídos sordos ante la compra priista de credenciales. Ante el panorama donde nadie ofrecía una solución que tuviera pies o cabeza, porque sencillamente no tenía de dónde sacar los votos para Meade, 10 millones de electores que separaban al puntero López Obrador del resto de la manada se preguntaban qué hacer si los recursos no han bajado. No tardó en llegar la respuesta. Los 100 mil millones de pesos que formaban el cochinito electoral de los pinos extraídos a las malas de Pemex y CFE fueron definidos en el cuarto de guerra de la conspiración, una sala privada en Santa Teresa a domicilio de Carlos Salinas de Gortari, donde se ordenó el golpe de estado técnico. Los 14 gobernadores del PRI, los 12 del PAN y los que se sumaran como el michoacano Silvano Aureoles del PRD obtuvieron la encomienda. La única manera de brincar la vara y salvar el pellejo era comprar las credenciales por encima de la voluntad popular. La gente le volteó la espalda al PRI, pero Lorencillo no, él cumplió. Los 100 mil millones fueron destinados a una sola operación. Le llamaron el tiro de precisión. Consistía en cubrir la diferencia de los 20 puntos electorales con un golpe maestro a la medida de un pueblo hambriento, pues coincidieron con quien se dice oriundo de Agualeguas en que contra la necesidad nadie puede. Y manos a la obra, el PRI soltó una jauría de operadores electorales, mapaches y encantadores de serpientes a la compra del preciado material para fabricar el estropicio y darle de comer a los ratones locos. Desgraciadamente, por cansancio, llegaron a la conclusión de que no contaban con ellos. Ya se habían ido del partido tricolor. Ya no creían en nadie. Los pocos que salieron a trabajo de campo recibieron los portazos en la nariz y como el quiebre de los militantes empezó por el desánimo mental, ya no tuvieron para dónde hacerse. Una luz de reclamaciones ciudadanas, demandas, quejas y encabronamientos les cayó encima. La gente les volteó la espalda. Pero Lorencillo, no. Él cumplía el pacto. Los pripanistas, mayoría en la Cámara de Diputados, única autorizada para aprobar el presupuesto de egresos, le concedieron más de 20 mil millones al INE para preparar las elecciones, dominar a las soples, a los comités distritales y a los tribunales locales y federales para consumar el atraco. Aunque no tuvieran votos, eso solo pasa en México. Sin falsas modestias, cuatro meses antes de la elección, esa columna fue la primera que públicamente denunció la artimaña que estuvo a punto de destruir toda institución y toda esperanza. Los pripanistas de entonces no lo hicieron porque no pudieron, siempre quisieron y nunca tuvieron el número de mapaches para lograrlo. Una vergüenza monumental. A Lorencillo nunca se le ha cobrado esta traición, ni siquiera amonestado. Lorencillo, aplaudido por los comentócratas que interesadamente lo empoderaron, se cubrió el rostro con la capa del bandolero y defendió la estrategia fallida en todos los foros de TV y frente a todos los micrófonos y plumas pagadas con exagerados costos para el presupuesto público. Era el feroz defensor del golpe. Como nunca fue nada, esta rara mezcla de Junior, Borderline y cara de farsante a la Casa de Oportunidades de lo Nice y de lo Trendy apareció Cariacontecido, pontificado como intelectual. ¿Por cuál? Para afianzar sus negocios de proveedurías, asesorías del sultanato para sus 150 favoritos y todo lo que de ello derivara. A Lorencillo nunca se le ha cobrado esa traición. Nadie sabe que haya sido molestado con el roce de un pétalo, menos amonestado por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Dávila, no Cordero, ocupada en defender los privilegios de los ministros de la corta, donde dejó atrapada su larga cola, ya que era una de las beneficiadas principales de sus embutes. Llora suplicando que no le quiten presupuesto ni el manejo de las OPLES. Por eso, el hijín de Arnaldo, sabiendo sin mune, llora lágrimas de cocodrilo, suplicando no le quiten presupuesto, el manejo de las OPLES y el control de las elecciones federales y locales, más sus resultados oficiales. Defiende estos entrambuliques con la rabia desusada, esa que solo nace del prevaricato y el fraude maquinado, en el que ha sido cómplice y defensor nylon. Afortunadamente, ya nadie cree en sus lances ni en su derrier. Sabe que es el pelele del pripanismo, al que busca proteger otra vez. Es uno de los últimos perfumaditos de la clase empoderada. Un huevo de serpiente que ya no se pudo empollar, no porque no quieran, sino porque ya no pueden. ¿No cree usted? Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.